Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Caribe Empresaria de Zitalina González. Y hoy tenemos a Andrés Martínez, el director general de CTPQ. ¿CTPQ? CTPQ. Ya. ¿Cuánto tiempo trabajando, Andrés? Ya, mira, ya un rato en el estado, ya mucho tiempo. La verdad es que muy contento de poder estar acá. Ahora, representando los 12 destinos del Caribe mexicano. Y bueno, muy contento de estar en esta feria de IBT en Américas. Platícame acerca de la experiencia tú como al frente de CTPQ en esta... Mira, lo comentaba con... Al frente del CTPQ, bueno, es un gran reto, es un gran privilegio. Siempre lo he dicho, es una industria turística en la cual me he sentido muy cómodo. He estado como aerolínea, he estado como hotel, he estado como destino. Y ahora liderando esta gran marca de Caribe mexicano, que significa mucho para mucha gente. Es Silvarados el mejor destino de sol y playa en el mundo. Así lo consideramos. Un líder de Silvarados en México en todo lo que es la industria turística. Y pues contento y con el privilegio que me da la gobernadora Omar, les amo de poder liderar este proyecto tan padre. Y eres un hombre de resultados, como dicen. O sea, dime, ¿cuál es lo que has visto, los principales retos que te has enfrentado en este 2024 al frente de CTPQ? Mira, ha sido particularmente un año muy retador, ¿no? Hay factores macros que tú sabes que involucran al turismo. Bueno, puede ser elecciones tanto en Estados Unidos como en México. Un año muy nutrido de eventos deportivos, ¿no? Copa América, Eurocopa, Olimpiadas. Competimos por presupuestos del turista. Tenemos mercados que igual en situación económica no están bien. Pero hemos logrado salir adelante. Es un año muy retador que además se complica un poco con la situación de las aerolíneas Boeing, Airbus, con varios retos. Pero vamos muy bien. La verdad es que seguimos cosechando mucho. Tanto presente hacia el futuro como siempre vamos proyectando. En este caso ya estamos con miras en el mercado invernal. Y contento, la verdad, con una marca sólida, una campaña nueva que fue la de la rabaera y que sigue siendo... Te está pegando muchísimo. Muchísimo. La verdad es que la aceptación que ha tenido nos ha sorprendido a todos. Ha tenido resultados también ya muy puntuales en detonación de reservas y de búsquedas del destino. Tenemos buenos competidores también, tanto en el Caribe como a nivel internacional. Y bueno, el reto, la oferta está ahí. Tenemos productos nuevos también. A ver, prácticamente estos productos. Tenemos el aeropuerto internacional de Tulum, que ha sido exitoso. Nos cambia completamente la geografía de cómo veíamos el estado desde adentro, porque ahora estamos empezando a ver circuitos que no teníamos. O sea, entran por un aeropuerto, entran por Cancún y regresan por Tulum, y eso les permite conocer más destinos. Más del sur. Lo que ha provocado el aeropuerto de Tulum es acercar los destinos del sur, Majahual, Chetumal, Majalar, a un turista que normalmente vacacionaba en el norte. Entonces, la gama de esta nueva era. Pero aparte también han logrado mucha conectividad. O sea, porque a partir de la entrada al CTPQ, también han sido un detonante de nuevas aerolíneas, de nuevos vuelos. Sí, fue un exitazo. Arrancamos. Imagina, el aeropuerto tiene ocho meses de estar operando apenas. Sí. En enero estaban volando todas las aerolíneas nacionales. Iba volar esa aeroméxico-mexicana. Para febrero se abre el aeropuerto a nivel internacional. Empezamos con American Airlines. Fíjate, esto ha dicho por American Airlines. Es la primera vez que ellos abren un destino turístico con cuatro vuelos el mismo día. Primera vez en la historia de American Airlines. Cuatro vuelos. Cuatro vuelos el mismo día. Ese mismo día en la tarde vuela Delta, desde Atlanta. A la siguiente semana estamos abriendo el vuelo de Houston con United. Un par de semanas después entran los canadienses. Entra Air Canada con tres vuelos también el mismo día. A la siguiente semana entró ya JetBlue desde Nueva York. Ok. Luego, posteriormente, entró ya por ahí de abril en Tropoppa, conectando toda Latinoamérica desde Panamá. Y ya está programado nuestro vuelo desde Europa también, desde Frankfurt con Grupo Lufthansa. Lo van a operar con Discovery. Entonces, ya es un aeropuerto que ha tenido un éxito tremendo. E importante decirlo, todos estos vuelos han sido vuelos nuevos. No se le ha arrebatado ningún vuelo al aeropuerto. Sí, no, 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 es una nueva creación. Entonces, esto nos da la posibilidad de tener más destinos, más al alcance de cualquier turista en el mundo. Oye, ¿en planeación con cuántos zapasajeros van a cerrar este año? O sea, ¿tienen planeados? Mira, en este año que están retadores, sobre todo en espacios aéreos, con nuestros coyuntura, con las aerolíneas, se siguen reprogramando. ¿Qué ha pasado este año? Que hoy hacemos un forecast y a la semana cambia. O sea, que las aerolíneas tienden a poner los vuelos más rentables. Sabemos que Cancún es uno de los vuelos más rentables. Entonces, tendemos a proyectar. Entonces, en nuestro escenario más positivo que tenemos al día de hoy, de cierre de año, calculamos que crecemos un 2%. Es un crecimiento. Yo, como digo, a veces en este año tan particular de empatar o hacer ganar, tenemos proyectado un crecimiento del 2% y nuestro escenario más negativo tiene un decremento del 2%. Pero bueno, es un margen aceptable. Es un margen que considerando la situación económica que tiene en este año Estados Unidos también. Cambios políticos. Sí, y hay tendencias turismo que son muy cíclicas. Ya todos hemos pasado por ahí. Hoy en día se rompió el récord, por ejemplo, de americanos viajando a Europa. Ok. Porque Europa ha hecho su parte. Mucho por reducir, mucho por dictado. Ha provocado que el americano tenga mucha atención hacia Europa. Pero también las Olimpíadas. Olimpíadas hacia, por ejemplo, hacia Tailandia, que tenía un incremento fuerte. El americano ha sido en esta ocasión a Europa. Y por la cercanía que tiene con nosotros, siempre regresa. Entonces, estas dinámicas de turismo macro siempre han existido y seguirán existiendo. Los retos siguen siendo muchos. Somos más de 130 mil habitaciones. Ya estamos hablando. Somos bastante. Estamos a 20 mil habitaciones en Las Vegas. Para dar un contexto. Entonces, el seguir creciendo. Hay más hoteles en apertura. Y tenemos que buscar cómo tenemos tres doministas. Ahora con un aeropuerto y el tren. El tren. El tren Maya que va a conectar tres aeropuertos internacionales. Esto va a ser un, es un cambio completamente distinto. Porque si bien ahorita tenemos una ruta que puedes, que yo invito a todo mundo que no se suba el tren y que se suba. Que lo conozcan. Exacto. Que lo conozcan y luego se haga la opinión. Pero hoy puedes ir de Cancún hasta Praia del Cano y pasando por Puerto Morelos. Es un recorrido muy bonito. Las estaciones, particularmente la de Puerto Morelos y Praia, son muy bonitas. Serán temáticas eventualmente también. El recorrido no nada más es que te traslades, sino que sea también un tema temático y una atracción turística. Pero una vez que esté abierto a finales de año la conexión de los dos aeropuertos Cancún-Tulón, ahí vamos a una dinámica distinta. Y la otra, en la otra parte de la fase que sería Tulum hasta el aeropuerto de Chitumán, pasando por Bacalar, se supone que estarías aterrizando en Tulum y estarías más o menos a una hora de Bacalar. Y ya cambia mucho. Ya cambia el esquema de cómo vemos eso. Lo trasladamos a otros lugares. O sea, el ejemplo de turismo como Europa, que está muy hecho al tren. La gente que no le gusta manejar, prefiere agarrar el tren. Y está bonito, yo se lo conozco. Está muy bonito entre dos. La verdad, sí. Las experiencias son buenas. En nuestro tramo que nos corresponde en Guindadarró, estamos seguros que va a tener muy buena influencia. Hoy ya las tiene, tanto de locales como de turistas. Y es un atractivo turístico. Nosotros tenemos la oportunidad de promover Jaribe mexicano en el extranjero. Te veo en todas las ferias. Las expectativas que genera de los operadores, de los agentes de viajes. Oye, cuéntame del tren, quiero saber más. Se está volviendo un contenido más. Que se agrega más a la carpeta. Suma. Sí, todo suma. Es un aeropuerto nuevo, tren que conecta. En fin, el esquema sigue creciendo muchísimo. Pues muchas felicidades por todo el trabajo que estás realizando. Y sí me gustaría que le dijeras a la gente, ¿por qué visitar Caribe mexicano? Bueno, porque tiene las mejores playas del mundo y sigue siendo en servicio el líder. Y seguirá siendo, por esta hospitalidad mexicana que tenemos, el número uno. Y recuerden ser la nueva era. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias, Andrés. Te agradezco mucho esta entrevista. ¿Quieres agregar algo más? No, invitarlos siempre, que conozcan los dos destinos. Estoy seguro que ya conocen muchos de ellos. Pero les quedan muchos por conocerlos. Conozcan el paraíso. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Catalina González. Esto es Caribe Empresarial.